¡Hey amigos de Pizza! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy estamos acá desde el Páramo de Sumapaz, un páramo que queda bastante cerca a Bogotá, de hecho esto hace parte de Bogotá y es el más grande del mundo, es muy bonito, hace mucho frío obviamente, y venimos a conocer nada más ni nada menos que el Jeep Commander, el último lanzamiento que ha tenido la marca acá en Colombia, ya lo vimos en su lanzamiento en Cartagena y ahora vamos a ver qué tal se desempeña en el mundo real y en un viaje de domingo, vamos a ver. Si no han visto el video de lanzamiento, ese se los dejo acá arriba, para que vean pues como nos fue en esa vez, y acá lo tenemos, es una camineta la verdad bastante bonita, bastante imponente, está montada sobre la plataforma que usa Renegade, que también usa Compass, pero acá tenemos unas dimensiones mucho más grandes para poder alojar 7 personas, lo primero que vemos acá son estas luces totalmente LED, bastante bonitas, tenemos acá las 7 barritas de todos los Jeeps, que un detalle bonito es que la parte del centro viene negra, la parte del borde sí viene encrobada, y hace ver una sola línea con las luces y se ve bastante elegante. Acá abajo tenemos la luz día junto a las luces antiniebla, que acá como tenemos la dirección girada hacia la izquierda, va a alumbrar, que también cumple la función de luz de giro. Tenemos sensores adelante, tenemos el radar del control crucero adaptativo también acá adelante, ya hacia el lado tenemos estos rines que en lo personal me encantan, son de 19 pulgadas y tienen bastantes radios, tienen una forma estrella muy pero muy bonita, a los lados como la mayoría de Jeeps, la inscripción Commander, que hace referencia al modelo, y quiero que vean que viene en carrocería color bitón. Todos los Commander van a venir así, porque bueno, vendrá únicamente en una versión Overland, que es la más lujosa que se vende en otros mercados y siempre vendrá con el techo bitón, ya sea blanca, sea azul, sea un color marrón, sea hasta plateado, sea negra, si no estoy mal, es el otro color, vendrán siempre con el techo oscuro. La parte trasera tenemos también stops totalmente LED, acá está tira en color tipo aluminio, que se ve bastante elegante, bastante americana, y acá abajo a la derecha tenemos la inscripción Overland, que hace referencia al modelo. Atrás tenemos sensores de proximidad, obviamente, y tenemos cámara de reverso. Bueno, viendo la Commander por dentro, lo primero es que tenemos este acabado tipo gamusa, tipo alcántara, que se ve muy bien con unas costuras en color café, también tenemos una tira en color oro rosa, que la recorre tanto los vents de aire acondicionado, y baja acá a esta parte y la vuelve a recorrer acá, que le da un estilo bien bonito, volante forrado en cuero, con costuras en color café. Acá en la parte de atrás tenemos levas de cambio, que no son completas, son solo en la parte de adelante, tablero digital, pantalla central de 10 pulgadas, con conexión Apple CarPlay totalmente inalámbrica, lo cual está bastante bien. Acá tenemos todas las teclas a los accesos directos que necesitamos cuando estamos conduciendo. Auto Start Stop, quitar el control de tracción, quitar o poner el asistente de mantenimiento en el carril, las direccionales o intermitentes, sensores de parqueo, y por último acá tenemos el botón del Park Assist, que el carro se parquea de manera semi autónoma. Más abajo, control de aire acondicionado, con perilla de volumen, perilla de sincronización de emisoras. Más abajo acá tenemos la consola central, con dos líneas en el mismo acabado oro rosa, toda la parte central sí es en negro piano, lo cual para un Jeep no está tan bien, porque sabemos que es un carro enfocado más a la aventura y el negro piano no es que esté muy de acuerdo hacia la aventura. Tenemos freno de mano electrónico, acá el botón del Auto Hot, palanca de cambios, dos portavasos bastante grandes y aquí en el centro un pequeño espacio para dejar la llave. Y acá atrás tenemos un descansabrazos que tiene un hueco, algo pequeño, pero sí es bien profundo para de pronto dejar algunas cosas, con acá un segundo nivel para dejar de pronto monedas. Y acá tenemos el Jeep, 1941, en descripción de la creación de la marca. Tapizado las sillas en todos los colores exteriores, va a ser siempre café, va a ser siempre en este acabado tipo rombo con la parte lateral en el mismo acabado que tenemos acá tipo gamusa y tenemos un techo panorámico bastante, bastante grande. Vamos ahora a verla atrás. Bueno, las sillas de acá atrás tienen el mismo acabado que tenemos allá adelante en acabado café, la parte exterior en material tipo alcántara. Acá en el centro tenemos un descansabrazos cómodo con dos portavasos, casi del mismo tamaño de los que tenemos allá al frente. Otro detalle interesante es que estas sillas son reclinables en varias posiciones, entonces para viajes largos la verdad van a estar muy cómodas. Acá en el centro tenemos dos salidas de aire acondicionado, cada una de ellas independiente para ambos lados, con el propio regulador. No es un aire acondicionado de tres zonas, pero acá podemos regular independiente a lo de al frente. La tercer zona de aire acondicionado, aunque realmente no lo es. Puerto USB, acá más abajo tenemos un cargador de los de casa de 110 voltios, toma de corriente de 12 voltios. Y detrás de cada una de las sillas tenemos acá un pequeño espacio para dejar revistas o dejar alguna que otra cosa. Dato interesante es que la posición de la silla respecto a las de al frente está mucho más elevada, entonces si yo me siento derecho acá tendré unos cuatro dedos de espacio. Lo mejor será inclinar la silla un poco para tener un poco más de espacio libre en la cabeza. Tenemos el techo panorámico bastante grande y la verdad aquí de claustrofobia nadie va a sufrir. Y bueno, por último vamos a ver la tercera plaza, pero eso ya veámoslo en Bogotá porque está haciendo mucho frío. Bueno, el espacio que tenemos acá atrás es bien interesante porque bueno, lo primero la segunda fila tiene regulación tanto en inclinidad como en longitud y si llevamos personas en la tercera fila haciendo lo ideal será que la segunda fila esté un poco más hacia adelante para que los de acá tengan más espacio para piernas. Lo interesante es que tenemos dos portavasos, uno a cada lado y también tenemos en la parte derecha un puerto USB tipo A por si los de acá quieren cargar alguno de sus elementos tecnológicos. La comodidad y en sí no es la mejor y pues en el segmento realmente ninguna tercera fila es que sea así súper amplia pero pues la tenemos y lo ideal será usarla con niños. Ahora sí, retrocedamos a la prueba de manejo. Bueno, lo primero que quiero decirles de la comandera es que la verdad viene muy completa en equipamiento en seguridad tenemos control crucero adaptativo, frenado autónomo en caso de emergencia, asistente de cambio del carril con asistencia de permanencia en el carril tenemos control de puntos llego en los espejos, el control de tráfico cruzado, cámara reversa realmente viene muy bien equipado y además tiene el parqueo semi autónomo que sé que no mucha gente usa pero ahí está eso está bastante bien pero quizá me viene a hacer falta equipamiento en confort en el interior porque estamos ahorita a 9 grados, está haciendo mucho frío y si estarían excelentes unas sillas calefactables y ventiladas y un volante calefactable estamos hablando de un Jeep, un carro que la gente compra pensando que lo va a poder llevar a cualquier terreno y ese tipo de equipamiento si de pronto nos viene a hacer falta hablando ahora del manejo lo primero es que quiero que tengamos claro que estamos hablando de un SUV antes de estar hablando de un Jeep Wrangler que es la mentalidad que todo el mundo tiene que cualquier Jeep se va a desempeñar como un Wrangler y la verdad es que no este carro está atacando a un público mucho más citadino una familia grande que necesite los 7 puestos que necesite el espacio de baúl que es bastante grande y que en ocasiones lo vaya a sacar a un terreno destapado quizá un terreno un poco difícil como es el caso como es el páramo de Sumapaz como puede ser llevarlo a la finca y no que quiera realmente un 4x4 como un Wrangler para eso está el Wrangler bueno si ustedes se preguntan qué motor tiene la Commander lo primero es que no lo abrí porque pues tiene varilla y pues bueno en fin es más complicado tenemos un motor T270 turbo de 270 caballos de fuerza 175 Nm de torque y 1.3 litros de cilindrada acá lo vemos y como podemos darnos cuenta realmente no es un motor tan grande y estaba acoplado a una caja automática de 6 velocidades tracción al eje delantero y si no se ofrece ninguna opción con tracción all wheel drive o con tracción 4x4 pero la caja de cambios está adaptada específicamente para poder satisfacer las necesidades de baja adherencia obviamente no estamos hablando de un 4x4 ni nada por el estilo pero si tiene ahí un trabajo electrónico para poder tener grip en la mayor parte de terrenos yo sé que en los comentarios en el otro vídeo en Instagram en todo lado me han dicho que el motor es muy pequeño para la masa de la camioneta pero créanme que se desempeña muy bien ese 1.3 litros si sufrió un downsizing bastante fuerte pero va bien no es una camioneta rápida no es una camioneta para llevar un fin de semana al autódromo pero para sacarla a carretera está muy bien lo que no está tan bien es el tema de la caja de cambios de 6 velocidades porque al igual que la Compass tenemos un funcionamiento algo lento donde el turbo lag es marcado porque tenemos una primera y una segunda bastante largas enfocadas un poco más hacia el off-road pero en el uso diario si vamos a sentir un poco de turbo lag además que como tenemos pocos cambios son 6 pero para los estándares de hoy son pocos siempre va a ir un poco alto de revoluciones y eso va a tener un consumo de combustible un poco más elevado de lo que quisiéramos ahorita tenemos un consumo promedio de 10.2 litros con una prueba de 200 kilómetros aproximadamente que está bien para el tamaño del carro que está bien porque pues siempre hemos ido 4 o 5 personas entonces por ese tema está muy bien que pudiera ser mucho mejor si tuviéramos una caja de pronto de 7 cambios de 8 cambios donde no sólo la primera y la segunda sean largas sino sólo la primera estaría mucho mejor el tema del consumo y la experiencia de manejo si por el contrario queremos llevar la caja de cambios en modo secuencial ponemos acá la palanca a la izquierda y lo podemos llevar con las levas de cambio pero pues son levas muy pero muy pequeñas y la experiencia la verdad no es la mejor lo bueno es que aquí en la palanca del centro si tenemos las posiciones como deberían ir si queremos subir de cambio lo damos hacia atrás si queremos bajar de cambio lo damos hacia adelante pero volvemos al tema la caja tiene un funcionamiento algo lento y en ocasiones queremos subir de marcha ejemplo vamos a 50 kilómetros por hora en tercera 2500 casi 3000 revoluciones si queremos pasar a cuarta el carro no lo impide necesita la verdad más cambios este carro pero créanme la experiencia y la sensación a bordo de manejarla se siente como se debería sentir una camioneta una SUV de este tamaño de estas dimensiones y sobre todo de esta capacidad porque aquí podemos llevar a 7 personas si los de atrás no van a ir súper cómodos pero en el segmento todas las camionetas son así realmente esto entra a competir directamente con Peugeot 5008 y con Volkswagen Tiguan en el lanzamiento dijeron que Fortuner y que Explorer pero esas son camionetas que son la verdad mucho más grandes respecto a Tiguan que tuvimos hace poco acá tenemos un motor un poco más pequeño pero que se siente un motor un poco más responsivo un poco más nervioso pero pues perdemos el tema de la tracción all wheel drive si por el contrario queremos llevar la caja de cambios en modo secuencial ponemos acá la palanca a la izquierda y lo podemos llevar con las levas de cambio pero pues son levas muy pero muy pequeñas y la experiencia la verdad no es la mejor lo bueno es que aquí en la palanca del centro si tenemos las posiciones como deberían ir si queremos subir de cambio lo damos hacia atrás si queremos bajar de cambio lo damos hacia adelante pero volvemos al tema la caja tiene un funcionamiento algo lento y en ocasiones queremos subir de marcha por ejemplo vamos a 50 kilómetros por hora en tercera 2500 casi 3000 revoluciones si queremos pasar a cuarta el carro no lo impide necesita la verdad más cambios este carro pero créanme la experiencia y la sensación a bordo de manejarla se siente como se debería sentir una camioneta una SUV de este tamaño de estas dimensiones y sobre todo de esta capacidad porque aquí podemos llevar a 7 personas si los de atrás no van a ir súper cómodos pero en el segmento todas las camionetas son así realmente esto entra a competir directamente con Peugeot 5008 y con Volkswagen Tiguan el espacio atrás la verdad para 5 adultos está muy bien ojalá fueran 4 con eso aprovechan el descansabrazos y demás pero tiene muy buen espacio y me gusta mucho que tengamos una toma de corriente tipo casa porque podremos cargar un iPad para nuestros hijos podemos cargar cualquier cosa hasta un computador sin ningún tipo de problema el inconveniente viene a que cuando usamos el auto start stop estamos estacionados en un semáforo todo el cargador inalámbrico y el puerto de atrás se van a apagar durante ese momento ya cuando el carro está encendido nuevamente ahí si vuelve a tener carga entonces eso quizás si hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta porque puede dañar la batería de nuestros dispositivos no sé por qué pasa pero el caso es que pasa entrando ahora a hablar del tema del baúl lo primero es que acá con dos toques de la llave lo podemos abrir se demora un poquito bueno el portón es obviamente totalmente eléctrico también tenemos la función de apertura aquí les con la patadita o con el botón acá en la puerta y tenemos un espacio de baúl total de 661 litros que está bastante bien son bastante cuadrados acá en las esquinas tenemos ganchos para poder anclar cosas acá tenemos una salida de corriente de 12 voltios tenemos luces acá puerto usb para la tercera fila que ya vamos a ver y lo interesante es que acá tenemos un pequeño doble fondo donde podemos dejar la herramienta y donde podemos dejar objetos pequeños esta tapa se puede quitar la verdad bastante fácil y otra cosa interesante es que la bandeja cubre objetos nos cabe acá perfectamente vamos a ver cómo queda queda acá perfectamente guardado como nos vamos a dar cuenta y ya lo último será poner esta bandeja acá y listo dato interesante de esta Jeep es que no tiene el botón de acá en la puerta sino lo tenemos acá en la parte izquierda y esa forma va a ser mucho más fácil para las personas que no son tan altas poder cerrar el baúl sin ningún tipo de problema ahora el espacio total con las 7 filas desplegadas es de 233 litros que si yo sé que no es un espacio muy aprovechable pero es el espacio que tenemos en toda la categoría si se lo preguntan si tiene llanta de repuesto la respuesta es que sí el tema es que la llanta viene acá debajo de la carrocería y esto a mí la verdad se me hace un contra porque si nos llegamos a pinchar va a ser mucho más complicada sacar la llanta y mucho más complicada hacer toda la maniobra pero lo bueno es que tenemos un poco más de espacio de carga dentro del baúl y bueno ese fue nuestro vídeo del Jeep Commander espero les haya gustado si están interesados en el carro acá abajo va a estar el precio también va a estar el link a todas nuestras redes sociales para que nos sigan en todo lado y nos vemos en una próxima bye bye